...está Macri hablando ya en casa del gobierno, a ver. Y lo que ha afectado en este caso al impuesto a las ganancias. Todos sabemos que estamos comprometidos en reducir la inflación a la mayor velocidad posible, porque afecta seriamente nuestra capacidad de crecimiento y afecta el poder adquisitivo de nuestra gente. Lo hemos hablado en muchas reuniones que hemos tenido con ustedes, amigos sindicalistas, en los últimos días. Y también con los queridos gobernadores. Pero en ese camino también hubo un reclamo durante estos años acerca de por qué se pagaba impuesto a las ganancias por parte de trabajadores que históricamente no lo hacían. Y era porque además de un gobierno que se administró mal, robarles con el impuesto a las ganancias a través de los precios, lo hacía cobrando el impuesto, no ajustando el mínimo no imponible. Por eso hoy recordando una carta de Cristina que me mandó una doctora neonatóloga, por las dudas se confunda. Que me mandó hace un par de años diciéndome que con mucho esfuerzo había logrado recibirse de médica y trabajar en un hospital municipal en Mendoza y que el impuesto a las ganancias más la inflación le hacían imposible llegar a fin de mes. Y este reclamo lo viví recorriendo el país sistemáticamente. Me acuerdo de Claudia y Eduardo en Ayacucho que me recibieron en su casa y me decían que trabajaban incansablemente y no podían tener la tranquilidad de poder asistir en la niñez a su hijito Andrés y darle todo lo que necesitaba en función de su crecimiento. Por eso hoy acá siento que estamos dando un primer paso adelante. Sabemos que es un paso en el cumplimiento de estas promesas, en empezar a generar justicia en las cosas como tienen que ser. Y por eso hoy, agradeciéndole a todos, entender que es por pasos, estamos anunciando hoy el aumento del mínimo imponible a 30.000 pesos, que es más de 160% de aumento. Y quiero también compartir este esfuerzo que estamos haciendo con los amigos gobernadores, porque esto es algo, Mario, que lo pagamos entre todos. Pero creemos que es estricta justicia. Es pensar en que alguien que ganaba 21.300 pesos netos pasa a ganar 26.600 pesos netos a partir del primero de marzo y retroactivo al primero de enero. Lo segundo, que es también muy importante, porque no todos nuestros trabajadores están alcanzados por el impuesto a las ganancias, es ocuparnos de ellos en función, de vuelta, de esta prioridad que tenemos que es la niñez, de asegurarnos que cada hijo en este país tenga acceso a la mejor estimulación, mejor crecimiento, la mejor educación. Y para eso hemos tomado la decisión de ampliar y alcanzar con nuevas asignaciones familiares a 1.200.000 chicos. Y que alcancen la primera categoría más de 900.000 familias que hoy están en segunda, tercera y cuarta categoría, ¿no, Jorge? Esto creemos también que nos arrima a esta preocupación de cuidar, de cuidar a nuestra población, de cuidar nuestro futuro, de lograr ir en dirección a pobreza cero, que es lo que queremos. Y el elemento central en este trabajo de luchar por una Argentina con pobreza cero es ocuparnos de nuestros niños. Que todos ellos realmente tengan acceso a otra parte de nuestros compromisos, que es un jardín infante. Recordemos que estamos comprometidos a que los 638.000 chicos que en este país aún hoy no tienen sala de 3, 4, 5 años, lo tengan antes de los próximos 4 años. Eso significa construir 3.000 jardines. Y por eso queremos estar ahí, junto a las familias, para que cada uno de sus hijos tengan lo que necesitan para poder alcanzar ese nivel de formación, de educación, que les garantice el acceso al buen trabajo. Pero más allá de estas medidas que estamos tomando hoy, a conciencia del momento que estamos viviendo, a conciencia del pésimo nivel histórico de déficit fiscal con el cual hemos recibido la Argentina. Pero que confiamos profundamente en el aprendizaje que hemos tenido estos años. En entender cuál es el camino del crecimiento. Lo que quiero destacar hoy, que es fundamental, es que estemos todos acá, reunidos. Que hayamos entendido que somos un único equipo. Que hayamos entendido que independientemente de qué partido político nos haya convocado, nos haya permitido estar ejerciendo nuestro cargo. Hoy tenemos que todos juntos darle respuesta a los argentinos. Yo le quiero volver a insistir, amigos gobernadores. De que hayamos abierto una agenda de trabajo en conjunto, a mí me estimula, me compromete, me alegra. Y siento que hemos encontrado que tenemos muchísimas más coincidencias que diferencias. Porque todos queremos construir nuevas oportunidades y soluciones para los argentinos, igual que con los hermanos trabajadores. Hemos hablado durante muchos años, cuando yo estaba en la Jefatura de Gobierno, con algunos más intensamente por la realidad diaria, pero algunos otros desde la época empresarial. que el camino de la dignidad es el trabajo, que el camino del progreso es el trabajo. Que tenemos que volver a recuperar esa cultura en nuestro país. Volver a entender que lo que necesitamos es mucho esfuerzo, no sacrificio. Porque el esfuerzo es lo que nos dignifica, es lo que nos hace sentirnos parte de, es lo que nos da razón de ser, es lo que nos levanta la autoestima, el saber que las cosas logramos a partir de lo que nosotros hacemos. Y no sentándonos y esperando en nuestra casa que alguien resuelva nuestros problemas. Y buscando siempre a quien echarle la culpa de lo que nos pasa. Culpas internas o externas, que ya nos hemos dado cuenta que no son verdad. Nosotros somos los que vamos a decidir sobre nuestro futuro. Especialmente ustedes que son los dirigentes importantes de este país. Y con la medida de la responsabilidad con que actuemos en los próximos años, veremos el fruto del resultado de ese trabajo. Insisto, nos tocan meses a recorrer donde tenemos que resolver problemas históricos. Y tenemos que decir la verdad. Tratar de no sacar ventajas de corto plazo, pensando en una elección que está a muchos años vista, en términos de la agenda perentoria de los argentinos. Tenemos que estar unidos en entender cuál es el camino que pone a la Argentina de vuelta en la agenda del siglo XXI. El mundo nos ha abierto los brazos. Ven las visitas que estamos recibiendo y las que vamos a recibir. Porque ellos también creen en nosotros, creen en nuestra potencialidad. Nos saben, nos reconocen un pueblo con talento, un pueblo con capacidad, con creatividad. Lo que nos tiene que unir ahora es la responsabilidad de saber que cada uno de estos pasos que estamos dando son para firmarnos en el compromiso al crecimiento. Insisto, y sé, y les agradezco la flexibilidad, que muchos pensaban que teníamos que dar más y hacer más. Pero que estos son etapas. Y yo espero que en el Congreso de la Nación podamos ahondar este camino del diálogo y del debate para que vayamos en la línea de seguir corrigiendo, de seguir mejorando los instrumentos que le den transparencia y dinámica al crecimiento de nuestro país. Muchas gracias de verdad por estar acá y espero que sigamos en el futuro tomando decisiones que le mejoren la vida a los argentinos. Gracias. Bueno, muy bien. Esto era lo de la presencia o las palabras de Mauricio Macri. Muy corto. Muy corto. Concreto. Concreto. Anunció dos cosas. La incorporación de la asignación por hijo, es decir, de mil personas que se incluyen, y el 30.000, lo que no aclaró es si va a ser fijo o si va a tener alguna cláusula, seguramente se discutirá en el Congreso. Lo que acaba de decir es el proyecto de ley o lo que va a pedir el Ejecutivo. Lo va a tener que discutir el Congreso. Recuerden que allí hay varias propuestas, varios proyectos presentados por Masa, presentados por Elisa Carrió, que hablan de un piso de 40, de 47, o como dijo de la Sota, de 50.000 pesos. Bueno, este es el proyecto que envía el Gobierno. Vamos a ver si logra la mayoría en el Congreso, si se modifica, si se retoca. Parten de un acuerdo general, es decir, todos piensan que lo que estaba es poco, que hay que aumentarlo. Hay que ver en cuánto se aumenta. Y dijo la construcción o la creación de 3.000 jardines. Sí. Esa era de campaña también. Sí, que va a incluir, y respecto a las asignaciones familiares, va a incluir a 1.200.000 chicos. Exactamente. Y va de la mano también con lo que presentó el gobernador Schiaretti aquí en Córdoba, ¿no? Exactamente. Que los niños tengan la escolaridad obligatoria a partir de los 3 años. Ahí lo estaba saludando Schiaretti. Claro, lo que no dijo, y no sé si está incluido en el proyecto, cómo se va a actualizar el mínimo. Claro. Esos 30.000, cómo se van a actualizar. Porque si no, dentro de 3 meses, se los vuelve a comer la inflación, que es lo que pasó con el otro. Es decir, a lo mejor, en la reglamentación de esta ley, si se incorpora, se debe incorporar, o se podrá incorporar, cómo se va a reajustar. Es muy importante la reglamentación, Lagarto, lo que está diciendo, porque ahora vienen las paritarias. Claro. Exactamente. Porque estos 30.000 pesos, con las paritarias, con un piso de 30%, como están pidiendo los sindicatos, o están pidiendo los gremios, 30%, estos 30.000, quedan desactualizados en 20 días. En un ratito. Por eso hay que ver. En un ratito de los docentes sería al menos del 40%, eso es lo que dice el gobierno. Yo lo que entendí, es que el presidente dijo que sería, que es una primera etapa, que sería en una futura etapa, eso, progresivo. O sea, se seguiría aumentando. Eso lo tienen que escribir en la ley. Claro, que ve como sea justo. Tienes que quedar escrito, porque si no... Claro, que ve como sea justo. Si no, está bueno.